Entonces, la idea es siempre revisar tanto del médico como de la clínica, la página de internet, etcétera y ver los títulos. En esos títulos usted puede ir a la Secretaría de Salud, a la página Secretaría de Salud y buscar del médico sus acreditaciones de medicinas de especialidad y de la clínica que esté completamente acreditada. Y también todos nosotros, la mayoría que somos miembros de sociedades científicas, las ponemos en nuestras redes sociales, en nuestra página y las personas pueden ir de donde digamos que somos miembros, ir a la página de internet de la sociedad a la cual pertenecemos y ahí existen links en donde tú puedes verificar la idoneidad o que ese doctor está en esa sociedad científica.